No me damos, pero volvemos No me damos, pero volvemos Siempre nos vemos de modo oculto Cuando me ven en el bulto Pero una bellaquita siempre se enriquecilla Se educo, aparenta que no, pero le gustó Me llevo inolvidable con mucho temblar En el serio, si tengo el baño, te van de anobar Ya sabré yo mi forma de arreglar No te voy a sonar, esta noche estoy bien pa' llevar Me gusta porque me fronteja Me gustan los sucios abajo, se te va a dejar La marihuana la marea, así que tú me deseas Cuando se un poco me loquilea Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Ya pienso el amor y te resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos mezclamos, pero volvemos Ya son los amores que nos volvemos Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual Hay un montón y el montón solo es particular Yo espero que de mí supiese similar No lo copia mal, pero pa' ver más que hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio Y de los mozos y videos, hasta que se amando en serio Por si no vivos ni que me fuiste yo Y nos vamos lejos, pero de pijanas te hace privilegio Para los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adapté y mejor Pero eso eres difícil con coña Y eso es lo que me chula Además de tu olor y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos A los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más te la estoy peor Pero eso eres difícil con coña Y eso es lo que me chula Además de tu olor y tus sabores Me gustas tú sabiendo que tal vez más te la estoy peor Y eso es lo que me chula 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 Toma, 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 toma ¡Suscríbete! elegante que es lo que nos fuimos hoy salgo con toda la chica mi banda el toque la aplica la cumbia que baila en la pibita rompiendo los parlantes en la quinta donde pinta clandestina perreando toda la gata fina los rochos ronchando en la esquina la maricomo de rutina la vacila sanduguea nos fuimos trumando la brea el humo como chimenea se entona prende y lo menea chigachea con los panas quemando una marihuana se anda sola en las llamas o ruedas y lo enrola como las de sanación ya son las doce y sus amigas ya están ready y en el meclaco de ina y eni ya 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 todo el mundo ya la conoce va a entender darle un trago de lo que quiera porque ella se convierte en fiera cuando 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 si las gatas bailan en la disco fabuloso ella con los poderosos le gusta la movida los mafiosos no se va fácil un culito precioso se van a todos aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay un tiempo que vive el odio hay funerarios en el territorio se van a todos aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay un tiempo que vive el odio hay funerarios en mi forma y la coqueta tiene la combi completa mientras me baila y quemando una seta hoy ganimos las maletas tantas botellas con gallitas quemamos la discoteca son peli, la luisa mi fene, son mil quinto igual que la tenis pesachio, buchi, no hay disipeni, pues que es la disco vamos pa' denis luego pa' mi casa, te doy la champaña mientras que te baña toda la mente daña, que le ponte rey, pa' la marraña si es que se esparga, yo la no te canga si las gatas bailan en la disco fabuloso le gusta la mujer y de los matiosos y este niño está pastilloso se van a todos aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay un tiempo que vive el odio hay funerarios en mi semitorio se van a todos aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay un tiempo que vive el odio hay funerarios en mi semitorio no se van a todos que tengan novio no se van a todos aunque tengan novio las envidiosas le tienen odio hoy hay un tiempo que vive el odio hay funerarios en mi semitorio Se van a todos que tengan novio, las envidiosas le tienen otra Hoy hay el cielo que reveló yo, hay con el galo en mi sanitario ¡Gracias! 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 y me gustaría comenta lo que yo te haría y y ¡Gracias!